¿Qué es la institución de las especies de los ecosistemas mexicanos? ¿Qué es la institución de las especies de los ecosistemas? Tenemos una oficina de representación en la ciudad de Chihuahua y la razón de que estemos trabajando fundamentalmente en esa zona es porque existe una gran necesidad, hay poco trabajo de otras instituciones y hay muchos problemas que enfrentar. De hecho estamos tratando de desarrollar un proyecto de evaluación de áreas naturales protegidas en todo el país, hacemos visitas de evaluación para tratar de que estos sitios se conserven de acuerdo al propósito para el cual fueron creados. También nuestras actividades de concientización tienen un impacto nacional, tratamos de que toda la cantidad posible de niños, de estudiantes, de ciudadanos pues obtengan información, se hagan conscientes de la estrecha relación que hay entre la calidad de vida y la existencia de esta biodiversidad y bueno, se motiven a cambiar hábitos, actitudes negativas que dañan a la naturaleza y que permitan resarcir el daño y conservar este patrimonio natural. Desarrollamos proyectos que cuando tienen que ver con una especie que está en peligro, nuestra intención es recuperarla. Por ejemplo, estamos trabajando con el caso del lobo mexicano, quedan 250 lobos nada más de este tipo de lobos, que era una especie exclusiva del sur de Estados Unidos y del norte y centro de México. En México desapareció por completo y solamente existen lobos en cautiverio. Hay otro proyecto donde estamos tratando de salvar la población más norteña de jaguares en el continente americano, que curiosamente es una población que habita en el desierto, es decir, el jaguare es un animal básicamente de selvas y esta es una población que vive en el desierto. Y ahí el problema, aparte de que están siendo cazados ilegalmente, su hábitat se está deteriorando. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es crear una reserva. De hecho, gracias a un proyecto que nos permitió recaudar algunos fondos de manera importante, logramos comprar un predio para crear una reserva privada. Trabajamos mucho con la gente. Yo decía de la educación ambiental, que de muy diversas formas la promovemos. Por ejemplo, tenemos una publicación que tiene más de ocho años, sin interrumpidos de estar saliendo. Se imprime en papel 100% reciclado, se llama Especies, y nosotros la distribuimos en todo el país. En los sitios donde la gente busca revistas. Esta publicación se sustenta mediante la venta de publicidad, la venta de la propia revista y la promoción de suscripciones. Más o menos un tercio de nuestro presupuesto lo cubrimos con fundaciones, con aportaciones de fundaciones internacionales. Muy pocas fundaciones en México apoyan esto. También otra tercera parte lo cubrimos con patrocinios de empresas. Algunas empresas que han reconocido la importancia de esta tarea o que quieren realizar, por ejemplo, el llamado marketing con causa. En la medida que un cliente consciente prefiere un producto que satisface sus necesidades, pero también aporta algo para solucionar un problema. El resto de nuestro presupuesto lo cubrimos con muchos pequeños proyectos que generan, por un lado, ingresos pequeños, o por otro lado son, en cierta forma, autosustentables. El ser humano está perdiendo cada vez más capacidad de sobrevivir, en la medida que estos, por así decirlo, recursos naturales se están perdiendo. El ser humano está perdiendo cada vez más capacidad de sobrevivir,